¡Hola! Soy Juan Javier, y hoy comentaré la primera jornada del Mundial Brasil 14. En la jornada de hoy pudimos ver el show inaugural de Brasil 2014, donde pudimos ver la cultura brasileña, fauna y flora, todo el sabor que lleva la música brasileña, y vimos el fútbol, el ADN de los brasileños. En el primer acto inaugural de este Mundial, no se entendió mucho, gracias a los tiros de cámara que tenía la televisión internacional. ¿Y los chicos de la capoeira en el baile brasileño? Nada, nada, no sabían mucho. Más de dos o tres pasos y nada más. En la transmisión internacional de hoy, se mandaron un cóndor increíble. Nos mostraron cuando el tetrapléjico chuteaba el balón. ¡Un error histórico! Esto fue un pequeño paso para la ciencia y para la humanidad, pero un gran paso para la ingeniería genética. Y el show artístico de Pitbull con Jennifer López, fue o me que no va a pasar nada, y ya no pasó nada con la canción del Mundial. Brasil-Croacia, partida inaugural de Brasil 2014. Julio César, Dani Alves, Thiago Silva, David Luis, Marcelo, Luis Gustavo, Paulinho, Oscar, Fred, Julio, Neymar Jr. Brasil-Croacia, primer tiempo. Vimos a un Croacia muy defensivo, que de la contra le salió el autogol de Marcelo. Lo defensivo de Croacia se puede deber a la presión que realizó el mediocampio y delantera de Brasil. Brasil controló casi todo el primer tiempo, pero un latigazo que pegó en el palo y luego a la red de Neymar. Y a celebrar el gol brasileño, Neymar Jr. Uno a uno, se fueron al descanso. En el segundo tiempo bajó Neymar, y bajó el fútbol brasileño y la calidad del partido. Brasil atacaba y atacaba, y cuando Croacia tenía la posición del golón, no hacía mucho, no hacía nada con la pelotita. Pero como Brasil no podía empatar el partido, apareció, sí, 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 la mafia FIFA. Y cobró un penal inexistente, no fue penal por ningún motivo, y lo cobró el árbitro japonés. Se pone en posición de remate Neymar Jr. Dos a uno, Brasil versus Croacia. Y al final del partido, atacaba, 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 atacaba. Croacia con un poquito más de ofensiva, con un poquito más consistencia. Y, pero de vuelta, de vuelta, le llegó el gol de Oscar. ¡Oscar! ¡Giel 3 a uno, definitivo! ¡Brasil 3, no hace uno!